muy buenas damas y chavales bienvenidos hoy a mi canal hoy tenemos una segunda clase de clases de cocina para torpes porque como ya dije en la primera clase hay gente que a lo mejor hay gente que no sabe hacerlas o son más torpecillos para cocinar más o menos como yo pero bueno yo enseño aquí clases de cocina que son muy 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 fáciles de hacer y hoy vamos a aprender un poco una receta típica aquí de castillo de río un pueblo de córdoba que es patatas revueltas con bacalao porque vamos allá enseño las recetas las ingredientes como se hace es que es muy sencillo hacer se puede tardar media hora en hacerlo un poco más de media hora y bueno y demás porque vamos allá ah lo primero de todo antes de empezar a cocinar a tomar fuerza y energía y he cogido un poquito de nata y ya empezamos la cocina bueno lo ingrediente que necesitamos para hacer las patatas revueltas con bacalao claro está bacalao ya un poco desmesurado como si me dismesuradito patatas con sus ayas a gusto y cebolla y perejil que y huevo bueno tenemos cuatro huevos depende de la cantidad a ver que tienes que traer más no pero bueno la cebolla es que la cebolla esta es más doradita como se ve aquí le echamos el bacalao le echáis media pues el bacalao le echamos el bacalao le echamos el bacalao le echamos el bacalao le echamos la cebolla pero bueno esto ya está frito bueno esto ya está frito el bacalao con la cebolla ahora le echamos en la olla y aquí seguimos con el sufrito bueno le echamos la mezcla la mezcla la echamos en medio le echamos las patatas fritas que aquí habrá ¿cuántas patatas habrá? 6 o 7 bueno le echamos la patata con la cebolla y removemos para que esté esto revuerto y ya le echamos el huevo muy bien muy bien muy bien muy bien bueno le echamos aquí y volvemos ahí la cebolla con la patata yo intento el efecto de mezcladito para que esté mezclado con la cebolla con el bacalao para que esté bien mezclado y una vez que haya la mano ya está ¿no? le echamos el huevo que aquí lo he batido aquí le he echado 5 o 6 huevos bueno bueno lo batimos y lo saco y eso ¿ves? y removemos un poco y si que removemos que vaya que no es bien claro y la cebolla es posible de mezcladita mira como caray yo lo pongo de mezcladita para que... a ver si va... también le vamos a matar perejil le echamos... le vamos a echarle un puñadillo por lo menos un puñado así no es falta se le da un toque y remuevemos y remuevemos y remuevemos si quito revuelto le voy a calar con una patata ¿qué te parece que hay un paquete? la sal al gusto cebolla yo digo una cebolla fresca o mide cebolla que ya viene como sea la cebolla patata pues... y el bacalao pues... a lo que hayáis comer pues... si sois 4 personas pues... por 5 6 patatas muy gordas y un buen trozo de bacalao un medio kilo de bacalao por ahí y ya remuevemos hasta que se haga todo y aquí... está ya... el bacalao con patata ¿ves? se queda disminuzado mientras se va haciendo le vamos dando ahí golpecitos todo eso casi como lo estaba haciendo yo removiendo para que la patata no se quiera salga oncha si quiera disminuzado con el bacalao este es mejor mezclado entonces le da un toque bueno y este plato es muy fácil de hacer este plato es muy fácil de hacer pero es un típico aquí de Castro de Rio el pueblo donde yo vivo normalmente este plato se hace pues... en Semana Santa porque es bien el santo yo no sé para comer también o no viviríamos pues hacemos este plato es muy fácil de hacer ya lo digo 5 o 6 patatas 7... depende de cómo ser las patatas de gola de las personas que vaya a hacer como un trozo de bacalao un trozo bueno fresco frillo y una cebolla una cebolla depende de la cantidad que vaya a hacer yo he hecho una cebolla fresca pero no era muy grande una cebolla entera y de perejil y así de oliva o sea que no tiene mucha esencia frillo todo un huevo lo vaya haciendo hasta que se quede un huevo así un huevo y a comer y a comer a pase de comer un buen trozo que está muy rico y os recomiendo que... porque nos vemos en el siguiente vídeo y lo que sea porque hasta luego chau y 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